Y solo tú, yeah, y estamos en mi cuarto Sé que no voy a dejar, nena, que lo nuestro terminará Sé que fallamos en la relación y te vas como si nada De la noche de pasión y de locura que tuvimos en tu casa Dime qué pasa, antes que el mundo se acabara Vamos a repetir la locura que siempre me llama A ver dicen que no te trata bien y eso no me extraña Lo veía con mi casa, todos los fines de semana El sexo no paraba, y dime si me extraña Lo veía que yo en mi casa, todos los fines de semana Y duro te daba, yeah, yeah Con un beso se me activó, me estoy moviendo como lástigo Como chente, en tu habitación va a matarte Como hacerlo en el club Sí, sí, con cojones Ya se me había duro cuando escuchaba mis canciones Ay, qué ricas emociones Sé que no voy a dejar, nena, que lo nuestro terminará Sé que fallamos en la relación y te vas como si nada De la noche de pasión y de locura que tuvimos en tu casa Dime qué pasa, antes que el mundo se acabara Vamos a repetir la locura que siempre me llama A ver dicen que no te trata bien y eso no me extraña Lo veía que yo en mi casa, todos los fines de semana El sexo no paraba, y dime si me extraña Lo veía que yo en mi casa, todos los fines de semana Bien duro te daba Darte besos en tu alcoba, llenarte tu cuerpo de cocoa Déjame tocarte otra vez, que la luna sea testigo De lo que vamos a hacer en el carro, o en diferentes posiciones Yo sé lo que tú quieres, mamita con cojones Y la pastillita de colores Dejemos que la nota se suba y se alteren las emociones Dicen Que andas buscando de mí Que yo a dónde me fui Que no te valora Ni que quieres volver a mí Volver a mí Volver a mí I'm Ice Bimber Y los códigos